Hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el color blanco de una imagen, ya sea de una camiseta, una pared, un objeto, y lo vamos a cambiar a cualquier otro color que nosotros queramos utilizando Photoshop. Bienvenido a este video. Si alguna vez has intentado cambiar el color blanco de una imagen a otro color, vas a saber que no es tan fácil como aplicar una capa de tono y saturación y después cambiar los colores. Casi siempre hay que hacer muchas otras cosas. O por ejemplo, si quieres cambiar una camiseta que está de color blanco a negro con Photoshop, pues bueno, también seguramente te habrás dado cuenta que no es tan fácil, pero no te preocupes porque en este video voy a mostrarte una forma muy fácil y rápida y además de forma no destructiva para cambiar el color blanco a negro con Photoshop. Pasemos entonces a Photoshop a divertirnos un rato y a ver cómo lo podemos lograr. Muy bien, voy a utilizar esta imagen y voy a cambiar de lo que es el color blanco de la camiseta primero a negro y después a otros colores. Entonces acá, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a quitarle el candadito a la capa para poder editar sin problemas y ahora entonces voy a ir acá a la herramienta de selección de objetos que está en las de selección y voy a seleccionar lo que es la camiseta. Entonces voy a hacer un recuadro sobre la parte blanca de la camiseta de esta manera. Muy bien, acá Photoshop ha hecho un muy buen trabajo, sin embargo ha tomado parte de lo que es la mano y eso no lo quiero cambiar. Entonces voy a dejar sostenida la tecla Alt para quitar selección y voy a hacer un recuadro nuevamente sobre la mano para indicarle a Photoshop que quite la selección de la mano. El resto está bastante bien, me voy a acercar un poco acá, tal vez acá en la parte del cuello necesito arreglarlo. Vamos a mover esto por acá. Entonces voy a dejar sostenido Shift y le digo que tome estas partes acá del cuello también, que están en blanco, de esta manera. Si no la toma, por ejemplo acá en este lado, lo que puedo hacer es que me pueda apoyar con otra herramienta, como por ejemplo acá arriba con la herramienta de lazo y dejo sostenido Shift para agregar selección y entonces manualmente la agrego de esta manera. Muy bien, genial. Si no te queda perfecta la selección, no te preocupes que esto después te voy a mostrar cómo hacer para editarlo con las máscaras y pinceles. Ahora, ya que tenemos la selección de las partes que queremos cambiar, vamos a ir acá en la parte de la derecha a las capas, vamos a ir abajo a crear una capa nueva de niveles. Esta que está acá, le damos un clic y listo. Entonces él va a crear esta capa con la máscara, como te puedes dar cuenta, con la selección que teníamos. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las propiedades de los niveles, acá más arriba, y vamos a mover estos manejadores del de la izquierda, este triángulo, hacia la derecha y vamos a ver entonces que se empieza a oscurecer, a volver como de color gris. Vamos a dejarla tal vez así, que se vea gris, no del todo negro, porque como puedes ver, se van los detalles y queda como un bloque negro, que no es lo que queremos, sino de esta manera, que quede un poco gris. Y enseguida, acá abajo, vamos a tomar este triángulo que está en la parte blanca y la vamos a mover hacia la izquierda. Entonces de esa manera, vamos a poder oscurecer todo lo que es la camisa y vamos a mantener lo que son los detalles. Vamos a mantener entonces acá estos pliegues. Acá entonces podemos jugar con este, también un poco con este, si lo queremos un poquito más claro y con estos manejadores de acá arriba, dependiendo ya de lo que tú quieras y de lo que necesites. Si quieres que se vea más negro, menos negro, pues entonces acá lo vamos a poder ajustar. Ahora, como te puedes dar cuenta, si me acerco, voy a dejar sostenido ALT y hacia el frente, veo entonces que hay unas partes que están como blancas. Vamos a ver acá arriba, que hay como en los bordes. Entonces eso lo podemos arreglar de la siguiente forma. Acá hay una parte que se ve bastante. Entonces lo que hacemos es que nos ubicamos sobre la máscara, que está acá en negro, tomamos el pincel, vamos a decirle al pincel que tenga color negro de frente, súper importante y blanco de fondo. Ahora vamos a darle clic derecho sobre el lienzo y vamos a decirle que sea, puede ser un circular definido y un tamaño más pequeño. Ok, tal vez así. Acá no se me está mostrando, entonces presiono la tecla Bloc Mayus para poder ver el tamaño. Ahora ya que lo tengo así, entonces por donde yo pinte con color negro, voy a quitar la máscara y se va a ver el color original, es decir, el blanco. Si presiono la tecla X o con estos botones de acá, intercambio el color blanco con el negro, entonces ahora con el color blanco de frente, cuando pinto, va a mostrar lo que es el ajuste que hicimos. De esta manera. Listo, ahí estamos afectando solamente la máscara. Entonces, de esta manera podemos acercarnos bastante. Bueno, acá me pasé un poco, entonces presiono X y arreglo. Y entonces, cuando estamos bien cerca, podemos presionar clic y ajustar todas esas partes, esos bordes que tal vez no nos han gustado. Ahora, también podemos darle clic derecho y decirle que la dureza sea un poco menor, para que sea un poquito más difuminado. Listo, no sea tan duro el cambio. Y entonces vamos ajustando de esta manera. Así entonces, bueno, tendría que hacerlo por todo el borde de lo que es la persona. Sin embargo, voy a mostrarte cómo lo podemos hacer de una manera más rápida. Voy a alejarme un poco más. Ok, así. Voy a dejar sostenido control y voy a darle clic sobre lo que es la máscara, esta que está acá. Ahora me voy a acercar un poco, bueno, más bien bastante, hacia los bordes. Y ahora, ya que tengo esta selección hecha, por lo que presioné control y clic sobre la máscara, voy a ir acá. Bueno, puede ser sobre esta barrita. Acá, en esta parte donde dice selección, expandir selección, o también acá arriba en selección, modificar, expandir. Y le vamos a decir que lo expanda tal vez dos pixeles. Al darle ok, entonces podemos darnos cuenta que efectivamente la selección se expande. Y ahora, como está esta selección, si pintamos en la máscara con el color blanco, entonces vamos a darnos cuenta que pinta justo en el borde. Entonces, bueno, acá creo que me he pasado, creo que con dos pixeles es demasiado, entonces lo voy a reducir nuevamente, voy a selección, modificar, contraer y le voy a decir que lo contraiga un pixel. Listo, y así sí. Entonces, ahora me alejo y voy pasando por acá por todo el borde y de esa manera entonces voy quitando esos bordes blancos. Si no puedo ver por lo que está esta selección, presiono la combinación control o comando H. De esa manera oculto lo que es la selección, aunque sigue ahí. Y puedo seguir pintando. Listo, entonces acá voy a pintar por todo este borde para que se vayan esos brillos como blancos. Ok, y si presiono control H nuevamente, ahí va a aparecer la selección. Ahora, para anular completamente la selección, presionamos la combinación control o comando D. Y de esa manera entonces ya ha quedado mucho mejor, aunque bueno, tal vez tendría que acercarme algunos puntos y ajustarlo un poco más. Muy bien, ya entonces hemos pasado de blanco a color negro y te he mostrado entonces cómo utilizar las máscaras para ajustar aquellas partes donde tal vez no ha quedado bien la selección o tal vez donde necesitamos ajustar con mayor detalle. Recuerda que acá entonces puedes jugar con la capa de niveles para hacerlo más oscuro o más claro este negro que hemos creado. Y bueno, antes de continuar, quería decirte que si quieres aprender a dominar todas estas herramientas que estamos viendo de Photoshop y muchas más para dominar completamente este programa, pues bueno, he creado un curso que se llama Photoshop Mastery. En este curso empezamos desde cero y vamos avanzando progresivamente. Cada vez vamos viendo más herramientas, vamos haciendo ejercicios y entonces así vas a poder aprender a dominar completamente Photoshop para que puedas crear todo lo que te imagines. En este curso entonces te comparto todos los recursos que yo utilizo, los archivos para hacer los ejercicios. Allí también entonces tienes una parte para hacer preguntas y por supuesto puedes hacer parte de la comunidad de estudiantes de Visual Beat Studio. Entonces si te interesa aprender a dominar Photoshop completamente, te dejo el enlace en la parte de la descripción de este video. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra edición y voy a mostrarte cómo podemos hacer para que este color que ya tenemos oscuro, pues lo podamos pasar a otros colores. Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa de tono y saturación. Para eso entonces vamos a ir acá nuevamente a nuestra ventana de capas y ahora vamos a ir acá abajo y vamos a seleccionar nueva capa de relleno y ajuste y le vamos a decir de tono y saturación. Enseguida vamos a decirle que solamente afecte a la capa de abajo. Para eso le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir crear máscara de recorte. Ahora lo que hacemos es que vamos acá arriba a las propiedades y le vamos a decir colorear. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que ya cambia un poco lo que es el color. Entonces acá podemos mover el tono para elegir pues el color que queremos, el tono que queremos. Digamos que yo la quiero en un verde. Y ahora acá abajo podemos mover lo que es la saturación de esta manera para hacerlo más saturado o menos saturado. Ahora también podemos hacer lo siguiente. Podemos ir acá en la capa sobre esta capa en la modo de fusión donde dice normal. Le damos un clic y le decimos color. ¿Listo? De esta manera algunos colores se comportan mejor. Y con esto entonces podemos acá darle un poquito más de saturación. Y también si queremos podemos jugar con la luminosidad. Acá entonces, bueno, este es un verde pero que tal vez si yo lo quisiera en rojo. Entonces le voy a decir acá rojo y le voy a aumentar la saturación. ¿Ok? Para que quede un rojo un poquito más intenso. Y acá entonces jugaría con la luminosidad. Aunque no lo llevaría tanto a los extremos porque entonces empieza a volver demasiado saturado. Sino que jugaría muy suavemente con el color. Acá entonces llegar a un rojo tal vez que sea muy saturado pues va a ser muy difícil. Por lo que la base pues es de color negro. Y así entonces, bueno, podemos cambiar y jugar con los colores de esta camiseta. Espero entonces que te haya gustado este video. Si fue así entonces puedes darle me gusta, suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus compañeros y amigos que eso me ayuda bastante. Acá entonces te he mostrado cómo trabajar de forma no destructiva y así entonces en cada una de las capas tienes todos los ajustes. De modo que no estás alterando ni dañando la imagen original. Entonces puedes hacer todos los cambios que quieras. Y bueno, antes de despedirme quería recordarte que si quieres dominar Photoshop completamente el curso de Photoshop Mastery que he creado lo encuentras en la parte de abajo de la descripción. Por último también quería decirte que puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo que me encanta leerlos. No siendo más entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!